Las cámaras captan los colores diferente a como lo hacen nuestros ojos. Para lograr que los tonos que vemos se registren correctamente en el sensor e incluso para transmitir sensaciones por medio de ellos, es que podemos ajustarlos o modificarlos por medio del balance de blancos y la temperatura de color. Dos temas que hablaré en este nuevo capítulo. Mi nombre es Belén Echegaray y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del curso de Iniciación a la Fotografía. Si no viste los capítulos anteriores, te recomiendo comenzar por el principio y seguir el orden. En la descripción te dejo el listado de todos los capítulos de este curso. Ahora sí, breve presentación y comenzamos. El balance de blanco es un ajuste que la cámara hace para que los colores de tu imagen se vean de forma natural, sin verse afectados por el color de la fuente de luz de la escena. De forma sencilla, al ajustarlo, intenta que las partes de la foto que son blancas puras se vean realmente blancas y no de un color más cálido o frío debido al color de la fuente de luz. Es importante porque sin él, los colores en tus imágenes mostrarán tonos que no se corresponderán con la realidad, algo también conocido como dominante de color. Nuestros ojos y cerebro funcionan muy bien filtrando y eliminando los tonos no naturales. Sin embargo, una cámara digital captura la escena de forma diferente a cómo lo ven nuestros ojos y la fotografía resultante puede no parecerse a lo que estamos viendo. Pero para entender este tema, necesitas aprender los conceptos básicos sobre el balance de blancos y la temperatura de color. El balance de blancos y la temperatura de color están muy relacionados. La temperatura de color se define en Kelvin, una escala utilizada para medir la temperatura de una fuente de luz específica. La nomenclatura para describir los Kelvin en el balance de blancos es simplemente K. Muchos fotógrafos también lo llaman coloquialmente grados Kelvin. La temperatura de color es una propiedad física de la luz y cada fuente de luz se identifica con una temperatura de color distinta. Por ejemplo, la luz de las velas y el tuxteno son muy cálidos en cuanto a temperatura de color, con valores entre 1.500 y 3.000 Kelvin. La luz fluorescente se sitúa alrededor de los 4.000 a 4.500 Kelvin. La luz del día es relativamente neutra a 5.000 o 6.500 Kelvin y por lo general será la mejor opción para disparar en exteriores. Sin embargo, si el cielo se nubla es posible que tengamos que ajustar el balance de blanco nublado alrededor de los 7.500 Kelvin para compensar agregando calidez a los tonos azules. Los ajustes de temperatura de color y balance de blanco en la cámara pueden ser un poco contradictorios. Cuando el balance de blanco está en automático, tu cámara compensa automáticamente la temperatura de color. Sin embargo, si buscas que tu imagen se vea más fría, deberás seleccionar una temperatura de color más cálida y viceversa, para que tu cámara pueda compensar con la temperatura de color opuesta. Como podés ver, toda esta relación hace que la temperatura del color sea una parte fundamental para entender el balance de blanco en fotografía. Dentro de las opciones que podrás encontrar en el menú de tu cámara están el balance de blancos automático. Este se puede definir como el ajuste que permite a la cámara decidir cuál es el mejor balance de blanco y temperatura de color para una escena determinada. Las cámaras digitales funcionan muy bien ajustando el balance de blancos de esta forma, cuando la temperatura de color se sitúa entre los 3.200 y 6.500 Kelvin. En tu cámara vas a encontrar una serie de balances de blancos semi-automáticos. Cada uno de estos preajustes tiene un símbolo que te ayudará a seleccionar la configuración necesaria más rápidamente y así ajustar mejor tu imagen. El balance de blancos manual es el mejor para escenas donde compiten diferentes tipos de luz y temperatura de color y para aquellas situaciones de varias exposiciones, como las que podemos realizar con el bracketing. ¿Me podrías explicar cómo debo hacer para modificar el balance de blanco en mi cámara? ¿Cómo se cambia el balance de blanco? Este es el momento perfecto para que vayas a buscar el manual de tu cámara, ya que cambiarlo depende de la marca y del modelo. El ajuste en cámaras de iniciación se suele hacer navegando en los menúes, pero es más fácil de localizar en las cámaras un poco más avanzadas, ya que cuentan con un atajo en el propio cuerpo. Estos botones dan acceso instantáneo tanto al balance de blancos automático como a los presets semi-automáticos. Independientemente de la marca o el modelo, los símbolos del balance de blanco son similares y muestran la temperatura de color Kelvin. A continuación te muestro algunos ejemplos para que veas cómo cambia una foto dependiendo del balance de blanco utilizado. Este capítulo viene con sorpresa. Todos los seguidores que hayan realizado una colaboración durante este curso y hasta el 20 de septiembre del 2023, participarán de un sorteo por un curso completo de composición fotográfica inicial en naturaleza o de revelado inicial en Photoshop. Lee las bases y condiciones que están en la descripción de este video. Muchas gracias, que tengas muy buenas luces y nos vemos en el próximo video.